Habitualmente a esta hora nosotros hacemos siempre una entrevista que tiene que ver con una obra, con salir, ¿no? Justamente de las cuatro paredes, con un espectáculo. Y esto no es la excepción, pero antes de darle la bienvenida a ella, que ya la tengo en línea, quería hablarles de un tema que es muy importante, que tiene que ver con la dislexia, ¿no? Ustedes saben que la dislexia es un trastorno del aprendizaje que consiste en la dificultad en la lectura, justamente debido a algunos inconvenientes para poder identificar los sonidos del habla y aprender a relacionarlos con las letras y con las palabras. Bueno, pero hay alguien, justamente, que es quien tengo en línea, que se le ocurrió llevar esto a una obra de teatro, a hacer visible un problema que para realmente muchas familias o muchos chicos es complejo primero de darse cuenta, después para abordarlo, y la verdad que es algo muy interesante. Lo vamos a preguntar a ella justamente sobre cómo hizo, ¿no? Y cómo se armó toda esta obra. ¿Qué tal, Delfina Perry? Es la autora, justamente, de Lexi Hablemos de Dislexia. ¿Cómo estás, Delfina? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme al programa. Un placer, Delfina. La verdad que nos pareció muy interesante cuando vimos de qué se trataba la obra y cómo se fue abordando, ¿no? La pregunta, Delfina, tiene que ver con, en primer lugar, qué te llevó a vos misma proponer esta obra y llevarla a un espectáculo para que el resto de los papás, las mamás, las familias que tienen este problema con sus hijos lo puedan ver, ¿no? Y los puedan, a través de una obra de teatro, justamente. Bueno, mira, yo estaba trabajando como profesora de teatro en un colegio y observábamos que cada vez había más hallazgos de niños con dislexia, ¿no? Y que, en general, lo ocultaban de sus compañeros o les daba vergüenza o que, a lo mejor, no se realizaban tan efectivamente las adecuaciones. Entonces, dijimos, bueno, evidentemente tenemos que concientizar sobre esto para que, además, los niños se ayuden, ¿no?, a aprender. Y, entonces, decidimos hacer una obra sobre la dislexia, que, en realidad, estaba pensada como un proyecto educativo para nuestra comunidad, ¿no?, para la comunidad del colegio. Y tuvo un impacto tan positivo, primero, con los niños, ¿no?, que pudieron empoderarse un poquito más, porque la obra no se trata solamente sobre las dificultades propias de la iglesia, sino, además, las habilidades que trae a aparecer a esta realidad. Entonces, ellos pudieron... ...cirse más comprendidos. Las familias agradecieron un montón también que pudiéramos acercar su realidad al resto de la comunidad. Y así llegó, digamos, las repercusiones llegaron a oídos de DIFAM, que es la Asociación Dislexia y Familia Argentina, y ellos me propusieron llevar la obra a Calle Corrientes para que más familias, como vos decís, más familias pudieran acceder a este mensaje, ¿no? Y, bueno, nos vinculamos a través de colaboradores de DIFAM con CDFDL y Lali Vidal, que son los directores de la obra, y ellos convocaron un equipo de primera, y, bueno, supieron hacer algo mucho más lindo, ¿no?, con esto que nació como un proyecto educativo. Bueno, qué bueno, qué bueno, Delfina. Digo, ¿cómo es, para aquellos que nos están escuchando, la síntesis un poquito argumental, obviamente sin espoilear demasiado la obra, pero aquellos que a lo mejor nos están escuchando y tienen a alguien que sufre justamente dislexia o quieren saber de qué se trata. ¿Cómo es la obra en sí? Bueno, la obra es un musical, es una comedia, es para toda la familia. Se trata de Eli, que es una chica de nueve años, que descubre en la obra que tiene dislexia. Y la dislexia se presenta como un personaje de fantasía, como si fuera un genio de la lámpara, que empieza a acompañarla en todas partes, ¿no?, en el colegio, en el patio, en la casa, y le va mostrando cuáles son, cómo es responsable de alguna de sus dificultades, pero que también es responsable de sus virtudes, ¿no? Estamos hablando de la creatividad, la empatía, la capacidad de resolver problemas de una forma diferente, ¿no? El famoso pensamiento lateral, la comunicación, la exploración, la curiosidad. Son todas estas virtudes que son propias de la islexia. Entonces, Lexi, que es este personaje, le va mostrando, le va invitando a ver la islexia de una forma diferente. A cambiar la mirada. Y a poder integrarlo como parte esencial de sí misma, ¿no? Y en esto creo que la obra, perdón, si no se puede hablar, como decías, la obra es linda porque no es solamente para familias que tienen dislexia o que conocen a alguien disléxico. La obra invita a pensar que todos tenemos algo para integrar, que en algunos puede ser el perfeccionismo, en otros puede ser la ansiedad, en otros puede ser la islexia, pero que tenemos que ser amables con nosotros mismos, ¿no? Tal cual, Delfina. Y no van como diferentes, ¿no? Porque, digo, hay muchas patologías. Está el síndrome de Tourette, está la dislexia. Digo, hay muchos niños que uno empieza a decir, pero no son diferentes o distintos, ¿no? Esto de por qué ponerles motes o estigmatizarlos de alguna manera, porque antes cuando nosotros éramos mucho más chicos, a lo mejor también existía, pero no se daba o no se le daba un abordaje de estas características, ¿no? En las instituciones educativas. Me parece que ahora todo se puede hablar muchos más. Hay maestras y maestros integradores. Desde otro lugar, ¿no es cierto? Inclusive en la dirección de los colegios, me parece que es distinto el abordaje, ¿verdad? Sí, creo que en general hay una intención de celebrar las diferencias, de conocer más acerca de las diferencias. La iglesia no es una patología, no es una enfermedad, no es una discapacidad. Es simplemente una forma diferente de procesar el lenguaje en el cerebro. Y es una realidad para el 10 al 20% de la población mundial. Lo que pasa es que se convierte en una dificultad en el sistema educativo, que está apoyado principalmente en el código escrito, ¿no? Leer y escribir es la forma en que accedemos al conocimiento y comprobamos el conocimiento. Entonces, para ellos, que digamos, para ellos no son condiciones propicias el leer y escribir. Entonces, está buenísimo poder justamente, como vos decís, visualizar y entender estas realidades para poder facilitarles la vida y también, bueno, apoyarnos en estas habilidades que ellos traen también, hacer equipo con estas habilidades. Claro, claro. Sí, sí, sí. Totalmente. Delfina, estamos hablando con Delfina Perry. Ella es autora de esta obra que se llama Lexi, Hablemos de dislexia. ¿Dónde es, primero, dónde son las funciones y los días de esta obra, Delfina? Estamos los sábados a las 15 horas en el Teatro Picadero. Las entradas pueden adquirirse por la TEANET y la boletería del teatro. Bien, el Teatro Picadero, les decimos a nuestros oyentes, es ahí en el pasaje Santos de Yépolo, 1857, en Capital Federal. O sea que por ahora, entonces, van a ser, como nos decías, los domingos, ¿verdad? Sí, sábados a las 15 horas. Sábados a las 15. En principio, este sábado 24, 31 y 7, y luego iremos viendo si seguimos fumando funciones. La realidad es que teníamos el plan de hacer funciones en las vacaciones de invierno nada más, pero dado el éxito, seguimos y seguimos. La verdad que tuvimos hace poquito, bueno, el honor de recibir 13 nominaciones a los premios Hugo, que bueno, nos tiene súper contentos. Y bueno, hoy tenemos pedidos para hacer gira, para congresos de educación, para llevarla a las escuelas. Así que por eso hemos tenido que extender las funciones y bueno, la misión es poder llegar a todos, ¿no? Fantástico, claro que sí. Claro que sí, que se visibilice como recién mencionábamos. Delfina, ha sido un gran placer, ¿eh? Muchísimas gracias por esta entrevista. No, a vos muchísimas gracias. La verdad que el apoyo de los medios es fundamental. Así que estamos nosotros agradecidos de que hagan equipo con nosotros para poder visibilizar esta realidad. Claro que sí. Un placer, entonces, vamos a estar allí seguramente. Te mando un beso grande. Igualmente. Gracias. Gracias, hasta luego. Hablábamos con Delfina Perré, autora de Lexi. Hablemos de dislexia. Ya saben, en el Teatro Picadero, Pasaje Santos de Cépolo, 1857. Y este trastorno, recuerden, afecta un 10 o un 20% de la población mundial. Tiene a nivel local una ley, que es la 27.306, que se declara de interés nacional su abordaje. Y como una de las ideas, se propone garantizar el derecho a la educación de quienes presentan este trastorno con capacitaciones docentes y adaptaciones curriculares. Es una obra realmente muy interesante para ir a ver. Lexi, hablemos de dislexia.